Con la descripción del... ¡Hola! 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 ¿Cómo estás hoy? ¡Hola! Estoy feliz de estar aquí con vosotros. ¿Ok? Es bueno tener clase. Y unirnos, aunque a otras personas estén, estamos aquí trabajando juntos. Ok, qué bueno tenerles acá, ¿verdad? Estamos felizmente recibiendo nuestra clase. Cuando muchas personas no han podido, ¿verdad? So, it's nice. So, tonight, we are going to continue with the platform. But before, I want to ask you, did you receive the material? ¿Recibieron los materiales? No sé si tienen... si han revisado sus correos. Ok, perfect. Yo no he recibido ningún material todavía. Vaya, seguramente porque no me han mandado su correo. Pero la otra situación que usted vio... Tienen que mandarlo... En el chat le mandé, le puse mi correo. ¿A WhatsApp? Sí, ahí en el chat le puse mi correo, pero no recibí. Revíselo, Rafael, porque fíjense que tengo varias devoluciones. Por ejemplo, se me han rebotado, ya le voy a decir. Ay, creo que no lo corré precisamente para... Porque se me han revisado varios. Solo que ahorita por el tiempo no le podría decir cuáles son. Pero si me pudiera hacer el favor de reenviármelo quienes no han recibido. Y asegurarse... Sí, ahorita se lo voy a reenviar yo. Ajá, pero asegurarse de que realmente es el correo correcto. Porque sí se me han devuelto. Por ejemplo, se me ha mandado una notificación. Ay, lo voy a poner en news quizás. Ok. A Florlanda Ver, 2001 Gmail, me lo rebotó. Y me rebotó también a Daisy ReaCasecal, arroba Gmail. Creo que se lo logré reenviar porque decía .com, pero es .com. Entonces, sí les pediría que por favor verifiquen, ¿verdad? Pero pónganmelo en el chat. No en este chat de la clase, porque este no logro copiar y pegar. Voy a intentarlo, pero de preferencia en el de WhatsApp, porque yo lo agarro de ahí. Voy a intentar ahorita. Es que no... Lo que pasa es que si... Yo ahorita se lo acabo de poner ahí en el correo. Ajá, voy a intentar. En el chat acá del... Mejor en el WhatsApp, porque lo que pasa es que no... Sí, en el WhatsApp lo puse. Ajá, perfecto. Porque si no, yo tengo que irme al Word y hacer un gran relajo ahorita y le voy a quitar tiempo a los demás. Entonces, si me lo mandan al chat, yo con mucho gusto les puedo hacer el envío el día... Bueno, normalmente yo les comparto materiales extra hasta el día viernes por la mañana o por la tarde, ¿verdad? Terminamos la semana y luego yo con mucho gusto les comparto. Ya. Ok, very good. Si entonces ahí le queda mi correo entonces. Perfecto. Yo le doy un envío. Ok. Gracias. Good night. I would like to know if you're watching my screen. Me gustaría saber si saliendo mi pantalla. Yes? No? Si, si, si. Ok. Ok. Today we are going to advance with 2.3 simple present short answers and conversation my new apartment. Ok. In this video you will find a way how to use the simple present do and doesn't for third person singular. Ok. So I would like to ask you to please go to the platform and watch the video and then you will be able to complete the knowledge check 2.4. Ok. But before completing the knowledge check I want you to go with me with my presentation. So I'm going to stop sharing this and I will go to my presentation for tonight. Ok. And I have this here for you. So if you remember we were working about the simple present. And in the simple present I have this structure. This structure is for simple present affirmative. If you remember is that we have to add letter S. Right. And we have here, esta clase ya la estuvimos viendo, ¿verdad? Estuvimos viendo que agregábamos la letra S, agregábamos la letra S en las oraciones afirmativas para el presente simple, singular, para he, she, ir, tercera persona del singular, ¿verdad? Eso ya lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? Ahorita quiero enfocarme un poquito en las preguntas y en el negativo, porque eso es lo que vamos a utilizar para resolver ese ejercicio. Entonces quiero ir acá, ¿verdad? Cuando hacemos preguntas dijimos que lo que hacemos es pasar el auxiliar al principio de la oración, ¿verdad? Entonces, ya el negativo ya lo habíamos visto, que lo hacemos con do, hacemos don, does, lo hacemos doesn't, ¿verdad? Y habíamos visto oraciones como you don't speak English, tú no hablas inglés, he doesn't speak English, él no habla inglés. Y en relación a las afirmativas, ¿verdad? A las afirmativas, yo les mandé un archivo en donde iba la forma como se hace, como se hace para agregar la letra S en los casos que haya que hacerlo, ¿verdad? Entonces no me voy a detener mucho acá, porque ya lo habíamos visto, sino que más bien quiero detenerme en la estructura de las preguntas, acá, ¿verdad? Do y das. Para hacer una pregunta yo digo, do you cook, tú cocinas, o cocinas tú, ¿verdad? Y do I cook, cocino yo, does he cook, does she cook, does he cook. Si nos fijamos para la tercera persona singular, he she is, ya no utilizamos el auxiliar do, sino does, ¿verdad? ¿Y cómo va el verbo? El verbo va sin la letra S. ¿Por qué razón? Porque aquí estamos utilizando el auxiliar does, ¿verdad? Luego tenemos respuestas afirmativas cortas, yes I do, sí, o no I don't, no, ¿verdad? Entonces, quiero que se queden con esa lámina, si le pueden sacar una imagen ahorita, that's perfect, porque la vamos a utilizar para ir a la sección del knowledge check. Si le pueden tomar una imagen, háganlo, que creo que ya en la clase anterior la habían hecho. Es de préstame tu teléfono para tomar una imagen. Que tú le dame tu teléfono, repito, repito. I want to. Yo le presto el mío. Ok, alguien, alguien que la haya tomado, yo la voy a mandar también, pero si alguien la tiene. Sí, ya estuvo, ya la tomamos. ¿Ya la mandaron? Gracias. La mandamos al chat. Ahorita la compartimos. Porfa, porfa, ahí, porque así no les quito yo mucho tiempo. Ok. Ahí está ya. ¿Listo? Perfecto. Entonces voy a pararte a compartir acá y vamos a ir de nuevo a la plataforma. Ok. In the platform, you have the exercise that says knowledge check. Y tiene, por ejemplo, dice Linda. Ok. The instruction is complete the conversation. Select the option that completes the two blank fields in each sentence of questions. Si se fija, tenemos dos espacios en blanco. Tenemos el primer espacio en blanco porque todas son preguntas. If you see all of them are questions. Todas son preguntas. O algunas son oraciones negativas, ¿verdad? Son negaciones. Entonces, esta es una pregunta porque aquí tiene el question mark. Entonces, yo tengo que escoger las parejas correctas para completar esta oración. Entonces, comience, digo, Linda le pregunta a alguien, ¿verdad? A you. You puede ser otra persona cualquiera, pero yo sé que el subject es you. Entonces, de acuerdo a esa tablita, ¿cuál auxiliar utilizo yo para you? Do o das. Do. 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 Ok. Do. ¿Y cómo va el verbo para you? ¿Lleva ese o no lleva ese? Live. No lleva ese. Lleva ese. Lleva ese. No lleva ese. Si lleva o no lleva. ¿Quién da más? No lleva. No lleva. No lleva. No lleva. No lleva. No es tercera persona. Es la segunda persona. Perfecto. Es du hit. Entonces, significa que este queda descartado porque aquí lleva una S, no es S, ¿verdad? Este queda descartado porque igual, en todo caso estaría incorrecto porque si fuera he o she, cuando yo uso das, el verbo ya no lleva S. Entonces, este no es correcto. Este sí, miren. Do y live. Este es el correcto, ¿verdad? Y el otro, solo por descarte lo veo, y dice, does live. Este pudiera ser correcto si estuviéramos hablando de he, she o it, pero cuando estoy hablando de you, entonces es esto, ¿verdad? Do you live in an apartment? ¿Verdad? Perfecto. Vamos a hacer por lo menos uno o dos ejercicios más. No se lo voy a resolver todos. That's your challenge. Resolvámoslos todos. Para que agarremos bien claro la idea. Lo que pasa es que si no se me pasa el tiempo y ya no vemos el otro contenido, pero vamos a avanzar rápido. Ok, aquí dice Chris, entonces vemos que Linda está hablando con Chris. Entonces dice, no, hay, y aquí hay una negación, ¿verdad? Si dice no, significa que aquí hay una negación, después de punto, significa que aquí va otra oración. There is another sentence. I in a house. Entonces comienzo a ver cuál es la pareja correcta. Doesn't leave. Esta de entrada yo digo está incorrecta porque cuando yo uso doesn't, el verbo no lleva esto. Es para tercera persona. Exacto. Luego dice, don't leave. Esta me gusta más. Sí, sí. Sí, sí. Pero voy a seguir viendo la tema solo para ver, convencerme. Y digo, doesn't leave, ¿no? Este aplicaría si fuera tercera persona. Tercera persona. Pero estoy hablando de I, ¿verdad? Don't leave. Esta está mala porque cuando yo uso don't, el verbo no lleva S, ¿verdad? No lleva S. Exacto. Entonces, el correcto es don't leave. Don't leave. Segundo. I don't live in a house. No, I don't. Aquí dice, no, I don't. No, I don't. Ahí, pausa, ¿verdad? Ese no, I don't significa no. I don't. No, ¿verdad? Y luego digo, I live in a house. I live in a house. Entonces, la pregunta fue, ¿vives en un apartamento? Y la respuesta fue, no, yo vivo en una casa. Ok, next question. Linda le vuelve a preguntar. Aquí estamos hablando de la casa, ¿verdad? Y porque dice it. Entonces, cuando yo veo que dice it, es porque estoy hablando de un objeto. Y esta, en tercera. Tercera. Entonces, para tercera persona, ¿uso do o uso das? Das. Das has. Das, ¿verdad? Das. Entonces, como uso das, digo, voy a buscar los dos que tienen das para ver cuál es el correcto. Dice, das have y das have. ¿Ustedes creen que has existe? No. No, ¿verdad? Porque es has. Has, ¿verdad? Entonces, lo correcto es, does have. Does it have a yard? ¿Tiene patio? ¿Verdad? La casa tiene patio. Ok, very good. Next question. Y Chris le dice, yes, it. Yes, it. ¿Y cuál uso? Das. Das. Das, ¿verdad? Sería este. Porque si digo yes, de entrada estoy diciendo que sí. Entonces, no puede ser ninguna de estas dos que tienen negativo. Y tampoco puede ser do porque estoy hablando de it, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo de it, utilizo das. Ok, very good. Next example. Siguiente ejemplo. That sounds nice. Ok. Y le dice, ah, eso, eso suena muy agradable. Y otra vez el sujeto es you. ¿Qué utilizo para you? Do or that? Do. 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 Do, ¿verdad? Do. 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 Y este dice, do, live, no, ¿verdad? Este no está correcto. Entonces, el correcto es este. Do you live alone? ¿Vive solo? No. Vives solo. Es este, ¿verdad? I live with my family. Sí. Porque, este es el correcto porque este otro lleva este. Ya dijimos que esto solo aplica para he, she, it, pero en oraciones afirmativas. Entonces, incluso aquí está incorrecto, pero el correcto para nosotros es este. No, I don't. I live with my family. No. Yo vivo con mi familia. Ok. Next. Linda le dice, that sounds nice. Y otra vez le pregunta a you. ¿Cuál utilizamos para preguntarle a you? Do or that? Do. 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 Ajá. Do y have, ¿verdad? Do, have. No, está incorrecto. Have no existe. Does, have, eso sí existe, pero si fuera he, she, it, pero estoy hablando de you. Do, have, este sí, ¿verdad? Do you have any brothers or sisters? ¿Tienes hermanos o hermanas? ¿Verdad? Entonces, esta sería la correcta. Esta no porque ya dijimos have no existe. Ok. Siguiente. Chris le dice, yes. I. ¿Y cuál usó para you? Do. Do, ¿verdad? Do, 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 do. Yes, I do. Do y have, ¿verdad? Porque have no existe. No existe. Entonces, yes, I do. I have four sisters. I have four sisters. Yes, sister. Ok. Sería esa, ¿verdad? Ok. Next. Siguiente. Siguiente. Y Linda le dice, really? Y le pregunta otra vez. Do, ¿verdad? Do have. Ah, pero aquí le está preguntando de su casa. De la casa. No le está preguntando de. Exacto. Entonces, la casa es it. ¿Verdad? Es tercera. Sí. Es tercera. Entonces, uso do o das. 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 Ajá. Y cuando uso das, ¿cómo va? Con have, ¿verdad? Yes. Yes. O have. Ajá. Sí. Does your house have many bedrooms? Tiene tu casa muchas habitaciones o cuartos. Ok. Y Chris le dice, yes, it. Estamos hablando de it. Yes, it does. It does. ¿Verdad? Ajá. ¿Y utilizo has o have? Has. 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 Ajá. Muy bien. ¿Por qué razón utilizo has? Porque aquí hago un corte. Mire, esta es una oración y esta es otra oración cortita, pero es afirmativa. Entonces, nos queda, yes, it does. It has. La casa tiene, it has four. Tiene cuatro. Tiene cuatro. Entonces, es esta la fórmula correcta. Si fuera pregunta, utilizaría das y have, pero si usted se fija en una oración afirmativa. Entonces, ahí sí va a have. Ok. Porque aquí hay un corte, ¿verdad? Aquí termina una oración y aquí termina y aquí comienza la otra. Sí. Ok. Linda, pregunta para you, con tú o that. Do. Do. Ok. Do you. Do you have or have? Have. Have. Have, ¿verdad? Ya dijimos que have no existe. Entonces, Linda, do you have your own bedroom? Your own bedroom. Linda, ¿tienes tu propio apartamento? Tu propio dormitorio, habitación? Le pregunta a Chris. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Do. I'm really lucky. Estoy muy suertudo, ¿verdad? Ok, that's it. Perfect. Ahí terminó. Y lo mandan, ¿verdad? Ok, now. Let's go to the second part of the class. And in the second part of the classes, by the end of this class, you will learn the vocabulary for furniture and other household items. And so, you have a video in here that says vocabulary furniture and you have like armchair, table, top, coffee table, bookcase, dresser, chairs, mirror, rack, sofa, refrigerator, pictures, lamps, gloves, bed, desk, and so on. So, you have many there. But I have extra for you. Yes. And in the following part 2.7, it says, by the end of this class, you will learn how to form statements with there is and there are. There is. There is significa hay. Yes. There is. There are. Okay. Welcome, Ricardo. Welcome. and also use some and any when reference different objects so I expect to cover this part vamos a tratar de cubrir esta parte hoy si no lo vamos a hacer el día de mañana ok I will mute you lo voy a poner en mute un ratito para poder darles el vocabulario y que me escuchen y después vamos a hacer una práctica ok I'm going to stop sharing here vamos a parar de compartir esto and I'm going to share with you my presentation le voy a compartir mi presentación that I have for you regarding to the vocabulary ok here I have some vocabulary ok here ok I have here vocabulary writing desk let's listen escuchemos como se pronuncia porque después ustedes lo van a utilizar cuando hagamos la práctica de lo que tienen en sus habitaciones en sus casas ok writing desk es como una mesa de dibujo bedside table como una mesita de noche card table esta es como un centro de mesa conference table una mesa de conferencia computer desk el escritorio de la compu work table mesa de trabajo desk escritorio end table también es como un escritorio más pequeño bar table estas son puras mesas verdad mesa de bar patio table dressing table dining room table picnic table table tennis table ok and then I have some other furniture for example for example shower toilet bus sink curtain table tv bookcase lamp wardrobe or closet verdad bedside table and bed ok that's another part of the vocabulary here I have the armchair the cupboard the sofa desk fridge microwave open picture chair washing machine window iron door ok I have here an exercise tengo aquí un ejercicio y aquí lo que vamos a utilizar es la siguiente pregunta does your house have a bath y entre ustedes se van a hacer la pregunta verdad y pueden utilizar cualquiera de las otras palabras does your bath have a shower does your bathroom have a sink or do you have a bed in your bedroom verdad ustedes van a preguntar si tiene tal cosa la pregunta la respuesta puede ser yes it does sí o no it doesn't verdad por ahora vamos a practicar esos esas ese diálogo y aquí podemos cambiar esta pregunta por ejemplo yo puedo decir does your that your bedroom that your bedroom have a bed o puedo poner otra verdad a bedside table en tu cuarto hay una mesita de noche verdad o puedo hacer una pregunta así como does your bathroom have a shower tu baño tiene ducha y así verdad does your window have a curtain tiene cortina tu ventana por ejemplo and so on ok so I will send you this image le voy a enviar esta imagen verdad para que ustedes puedan en pareja hacer la conversación la pequeñita conversación and then you can use this vocabulary but also you can use this other vocabulary so I will send you two pictures right now I'll send you one and I will send you the other one ok my mother let's see ok ready I'll send you to the breakout rooms and then please try to do the questions at least two or three questions tratemos de hacer al menos dos tres preguntas por pareja ok so we are 15 people so we are going to have seven breakout rooms so we will have a trio please join to the invitation por favor únanse a las invitaciones remember that this is your chance to practice recuerden que este es su tiempo de practicar your time for speaking su tiempo de hablar ok thank you rocío hello hello rocío are you there my friend no ve sale la cosita que da la invitación si me la cuento ah ok ajá estoy esperando está en el grupo tres con Natalie Osorio pero no me ha salido la ¿cómo hago? revise mi estimada porque si tiene que estar porque aquí me da que no se ha unido vea si tal vez por ahí en una esquinita está la opción sí pero no no me sale no no voy a intentar la voy a mover a otro grupo entonces ajá ahorita ya la mandé para otro grupo ahí tiene que darle aceptar a la opción porque hoy sí ya la moví la mandé al grupo seis revise a ver tiene que haberle llegado no sé si tiene desactivadas las notificaciones o algo así aquí como eh tiene que darle join o unirse ajá tiene que aparecer una pantallita o algo así que le ajá siempre me aparece pero hoy no me aparece no hayo cómo hacer revisele tal vez le ha quitado la función de las notificaciones a veces eso pasa y eso es donde lo encuentro tal vez híjole no sabría decirle porque depende de cada configuración si no no se preocupe trabájelo usted solita ya moví a la otra compañera a otro grupo vale entonces la voy a escribir sí la voy a escribir no se preocupe yo voy a ir a los grupos porque sí tengo que ver que estén trabajando la veo en un ratito ok bueno gracias no está no está oye does your window have uy no la voy a cambiar hello everything ok here todo mundo bien acá yes y los demás natalie hello natalie hello teacher ahí está natalie excelente ok i will leave i will leave you for you to work les dejo para que trabajen ok ok perfect ay perdón por error lo llamé ya lo podía mandar de regreso lo siento ay ahí le pregunto yo chicos perdón por error hola perdón por error los llamé de regreso por salirme de un grupo ahí sí que ya los ya los mando de regreso disculpen lo siento ahí van hoy sí me sale ahora sí vaya adelante sí únase Rocío únase ahí está únanse a sus equipos chicos por error en lugar de salirme de un grupo le di lo saqué a todos así que ya le volví a mandar para que se unan de nuevo a sus equipos todavía tenemos tiempo sorry ahí aportáis pueden unirse a sus equipos ah ya ajá ok ahorita solo soy yo y usted o no no se invita tiene que unirse al al equipo que le que le llegó la invitación revise ah porque no veo tiene que hacer una invitación si no ya la voy a mover a un grupo ahorita va ajá sí porque no veo a nadie solo estoy yo Silvita es que está Rocío pero no sé que se ha hecho Rocío es que con Sofía estaba pero está en teoría con Sofía en el grupo 6 trate de de unirse pero ahí como le doy es que no me sale otra ventana no le sale ahorita lo voy a mandar entonces a otro ni modo vamos a ver ahí está vaya va al grupo 4 ahora sí tiene que haberle llegado la invitación ahí está no 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 ah 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 does your living room have a ah ah yes ah yes it does uh does your window have a curtain a curtain Sí, 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 sí. Does your bedroom have a besitable table? Uh, yes, it does, okay, oh, I'm here, no? Yeah. Does your window have a hard time? Does your window have a hard time? Hello, Damaris, is everything okay here? Todo bien por aquí? Sí, todo bien. Okay, está participando las dos chicas, para ir completando. Sí. Okay, perfect. See you later, la veo un ratito. Okay. Okay, do you bedroom have a TV? No, I doesn't. No. I have a TV in the... No sé cómo se dice la sala. In the living room. In the living room. In the living room. No, it doesn't. No, it doesn't. It doesn't. It doesn't. Ajá. Y para decir que está en la sala sería, I have a... I have a TV in the living room. Ah, ah, pues I have a TV in the living room. Ah, ah, pues I have a TV in the living room. Okay. Okay. Quiero ver. Pregúntese. Ay. Hello, everything okay? ¿Todo bien por aquí, chicos? Yes. Okay. About to finish. Ya para terminar. No? Todavía no. Ya casi. No, todavía no. Todavía no. Okay. Perfect. See you in a minute. Yes. Yes. It does. Y, otra. That's yours. Ah, podría poner para decir. Hello, do you need help? Ayuda? Ah, sí, por favor. ¿Cómo se dice? Para si uno quiere cambiar la palabra, ¿to a la palabra? Otra forma de hablar más, así como más, como ligera, más, menos serio, como ligera, porque da, como ligera, así como hablando más, así más, informal, como menos. Informal esa palabra, ajá. ¿Cómo se podría hacer? Porque aquí estamos hablando con lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo más se podría preguntar aquí? Eh, es, lo que pasa es que es una estructura. ¿Por, por, 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 por dedicarla? Normalmente cuando la gente habla, eh, no siempre, no siempre le utilizan el do o el das al principio, sino que le dicen, your house has a bath, y le hacen la entonación de pregunta, your house has a bath, pero no es lo gramaticalmente correcto. Ajá, pero en el día a día usted se va a encontrar que las personas no siempre le van a decir, that your house has, have a bath, a bath, perdón, no, no, no siempre siguen la estructura. Normalmente cuando son personas que no son native speakers, son personas que no son hablantes nativos del idioma, sino que al igual que nosotros lo están aprendiendo, entonces muchas veces olvidan usar el auxiliar, el do o el das, ¿verdad? Pero, eh, eso es en el día a día, ¿verdad? Pero lo correcto es usarlo. Cuando usted habla con un native speaker, ellos esperan que usted use la forma correcta del idioma. Y digamos que él me pregunta a mí si yo tengo tal cosa en la casa, y yo le digo que no. Y le quiere preguntar, ¿y tú? ¿Es correcto? ¿En you? ¿Es correcto? Porque sí, es correcto. Por ejemplo, le puede decir, yes it does, no it doesn't. En, en, en you, en you, es una forma más corta. Y le puede luego agregar la pregunta más larga. ¿Do you have? ¿Do you have? ¿Hola? ¿Do you have? Ajá, ¿Do you have? En, no, it doesn't. En you, ¿Do you have? No, no tiene. ¿Y tú? ¿Tú tienes? O sea que, o sea que hace, hace la pregunta de nuevo, ¿verdad? Le, 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 le devuelve, le devuelve la pregunta. Ajá, y como le respondo, pero al mismo tiempo le devuelvo la pregunta. Ajá. Estamos ahí con todo eso. Ajá, ajá. Pero lo pueden hacer así, por ejemplo, does your bathroom have a shower? No, it doesn't. No, it doesn't. And you, do you have? Entonces usted responde, no, it doesn't. O yes, it does. Ajá. Sí, sí, ahí no podemos. Ahí se va a llamar informal, pero se se entiende más, ¿verdad? Sí, se entiende, sí. Ah, es que no sabíamos más, le devuelve que más podemos compartir, no sé, que tenemos fratones, tenemos cucarachas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Todo un poquito en la casa? It's funny. No, mosquitoes, zancudos. Olofas, todos tenemos. Olofas. No quiere que le regale gecko. No, a mí me asustan. Me asustan. También, igual que mi hija. Bueno. Ok, sígueme a mí. Bueno. Nos vemos un ratito, ¿ok? Gracias. Bueno, gracias. Ok. Gracias. Vaya, Rafael. Bueno, pregunta. ¿Estás cansada, teacher? Ya, un poquito. Sí, a mí más bien. Ya, a esta hora ya, ya se siente. Yo creo que ya ustedes están bien. Pero ya nos queda un ratito. Ya solo es la práctica, chicos. Ok. Terminamos. Ricardo. Porque está cansado. No, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí el calor me deshidrata. Sí. Yo creo que a todos. Ay, sí, estamos bien deshidratados. Un calor. Pero mejor, están quemando calorías. Un suerito tengo aquí en la mano. Tengo un suerito para hidratarme. Great. That's great. No, seriously. You need to drink a lot of water. Necesitan tomar mucha. Necesitamos. All of us need to drink a lot of water. Pero mejor no llega el coronavirus. Así no llega por el calor. Ay, ya quisiéramos, pero dicen que no, que no es cierto, que aún así llega. No. No. We need to wash hands. Wash hands very, very well. And then keep clean your hands. Okay? Interdigital. Yeah. Okay, my dear. So, how was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Ay, hicimos. Very funny. Okay, very good. It's nice. So, I'm going to share with you my screen for you to watch again the conversation or at least the structure. Okay, who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Ahí puse la manita. Ah, Ricardo. Well, very good. Okay, go ahead. Adelante, Ricardo. Con A. Ortiz. Okay. A. Ortiz, ahí. Do you, do. Mr. Ortiz. Mr. Ortiz, are you ready? Es que tengo un ruido aquí algo extravagante, por eso no pongo. Ah, okay. Entonces, hágale la pregunta, Ricardo, y después, el que abra por ratito, ¿verdad? Mientras responde. Okay, adelante, Ricardo. Háganle usted las preguntas. Ah, Ortiz. Sí. Do your house is, do your house have a machine, waiting machine? Washer, washer machine. Ah, washing machine. Does your house have a washer machine? Yeah, I have. Okay. No, no, it doesn't. It doesn't. Okay. Ahora pregúntale a usted. Okay. Do your house have a living room, have a table? Sería, does your living room. Okay. Does your house have a table? Uh-huh, Ricardo. Yes, it does. Yes, it does. Yes, it does. It does. Uh-huh. Very good. Okay. Do you have more questions? Tienen más preguntas? Oh, yeah. Okay. Thank you. Thank you very much. Okay. Okay. Le voy a poner un ratito mute, chicos, para la siguiente equipo. Okay. Next team. Siguiente equipo. Who wants to? ¿Quién continúa? Beatriz. Alejandro. Alejandro y luego Beatriz y Rafael. Okay. Alejandro, where are you? Bueno, Silvia. Okay. Silvita. Okay. Does your house have a table? Uh, yes, I does. It does. Yes, it does. Yes, it does. Uh-huh. Now you ask him. Ahora usted pregúntele a él. Uh, does your house have a mirror? Uh, yes, it does. It. Yes, it does. Yes, it does. Uh-huh. Bueno. Okay. Okay, perfect. Thank you. Uh, Beatriz. Um, Rafael, does your, does your living room have a TV? Yes, it does. Does your bathroom have a toilet? Uh, yes. Yes, it does. Yes, it does. A tricky question. Does your bedroom have a night table? Night table. Yes, it does. Yes, it does. Yes, it does. Okay. Now you ask. Yeah, please. Answer. Ahora prepárese que ahora sí la voy a crucificar. Now, does your house house a kitchen? yes it does uh does your kitchen have a microwave oven yes it does and you do you have no it doesn't okay no it doesn't uh does your house have a garage a garage a garage yes it does okay thank you thank you very much well done a funny a little bit funny okay who who wants to continue volunteers are you there okay natalie natalie osorio and company and damaris okay damaris adelante damaris yes damaris where are you donde esta damaris hola damaris okay listo ready does your bedroom have a bed a bed have a bed have a bed yes it does and does your window have a curtain yes it it does okay uh my turn uh does your living room have a tv yes it is that okay and does your bedroom have a bed suite bedside table yes it does okay perfect thank you thank you very much okay uh last last team vamos a ver si logramos hacer un último equipo thank you girl gracias chicas okay por ahí estaba creo que rocío o natalie hola okay natalie creo que ya estuvo okay rocío adelante hola 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 sofía are you there okay 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 bueno in is does your bedroom have a scene yes it does it does it does does your living room have a tv yes it does does your bedroom have a lamp yes it does okay now you answer preguntele, ya se preguntaron las do no verdad falta una ahora pregunte a quien no ha preguntado Sofía la pregunta Ok, Sofía, you can ask. ¿Por qué me quitó la pantalla? Ah, sorry. Perdón, excuse me. Ok, there you have it. Ok. Rocío, does your house have... ... ... ... Does your house have a bath, right? Ah, desig does. Yes, ok, yes it does. Ok, next question. Does your baron have a bedside table? Desig does. Does your baron have a shower? No, it's not. It doesn't. It doesn't. It doesn't. Ok, very good. Ok, continue. Does your window have curtains? Yes, it does. Ok, perfect, thank you. Ok, vamos a dejar las participaciones hasta aquí por el tiempo y porque quiero cerrar la clase explicando lo siguiente. Ahora hemos utilizado una forma para decir si tiene o no tiene, ¿verdad? Y hemos utilizado does your house have y tal cosa, ¿verdad? Utilizando el vocabulario de furniture, de mueblería, ¿verdad? De muebles. Pero mañana vamos a estudiar la otra parte, ¿verdad? Cuando ya utilizamos there is y there are. Ok, there is para decir hay en singular, ¿verdad? There is y there are para decir hay en plural. Ok, so if you want, if you please can go to the platform and watch the video 2.8, it will be nice because tomorrow we are going to cover this one. Ok, así que les animo que por favor vayan a la plataforma a ver la video 2.8, ¿verdad? Porque sobre eso vamos a continuar la clase mañana. ¿Verdad? So, then, después, you will be able to complete the knowledge check 2.9. Después de eso, vamos a poder completar el cuestionario de la parte 2.9. Ok, that's what we are going to do. Ok, do you have questions so far? ¿Preguntas hasta aquí? No. Ok, my dear, be safe. Remember, stay at home. If you don't want to go out, you don't have to go. And just study. Aprovechemos este tiempo para estudiar, ¿verdad? Si no tiene que salir, no salga. And wash your hands. Y cuídense mucho, ok? Take care. See you tomorrow. Bye. Good night. See you tomorrow. Bye. Take care.